Cuando hablamos de volcanes, seguramente inmediatamente pensamos en imágenes de montañas, en erupción con lava caliente, quemando todo lo que atraviesa, incluido el suelo y las rocas. Lo que queda son capas de tierras ennegrecidas, pero los indígenas no han abandonado la agricultura y ahora alrededor del volcán se ha convertido en una finca única de cultivo de uva con campos verdes brillantes. Exploremos con nosotros para saber cómo la gente cultiva estas uvas. Planta una finca de uvas junto a un volcán. Mirar el paisaje negro alrededor de la zona volcánica hace que la gente solo piense en la esterilidad y parece que aquí nada puede crecer, pero milagrosamente aquí se cultivan vastos viñedos. Son las personas las que con sus propios métodos han vuelto verde esta tierra árida. Música 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 En la zona de la isla de Lanzarote, España, la gente ha descubierto que la roca volcánica de la isla es como un mantillo poroso, capaz de absorber muy bien la humedad del aire y retenerla en el suelo. La ceniza también actúa como un tipo de asilante, manteniendo estable la temperatura del suelo incluso cuando la temperatura del aire fluctúa. Gracias a este descubrimiento, la gente ha desarrollado métodos de cultivo de secano. Este método de cultivo especial solo se practica en zonas volcánicas, ya que no están activas, pero aún tienen restos de carbón negro. El método de cultivo de la uva aquí también es muy diferente al de otros lugares. Cada liana se planta en un hoyo de 1 a 2 metros de profundidad y de 4 a 5 metros de ancho, rodeado por un semicírculo de piedras. La vid aún debe poder absorber la luz del sol sin verse obstaculizada por la oscuridad, y el agujero debe ser lo suficientemente poco profundo para que la vid aún obtenga los nutrientes y el agua retenido del suelo volcánico. Este método de plantación, por un lado, ayuda a proteger las vidas de los fuertes vientos, ya que si no se protegen bien, los vientos fuertes pueden destruirlo. Por otro lado, el suelo volcánico es muy bueno para retener la humedad e incluso puede absorber la humedad del aire. Gracias a ello, aunque llueva poco, las fincas de uva todavía tienen suficientemente el agua necesaria para crecer. Cada viñedo tiene miles de plantas y batas protectoras de piedra, cada una de las cuales contiene una vid. Por supuesto, todos los pasos desde plantar, cuidar y cosechar los realiza la gente. Trabajan con sus manos y herramientas simples como asadas y palas, para cavar hoyos, para plantar uvas y labrar la tierra. La gente todavía cultiva variedades de uvas antiguas que aparecieron desde el siglo XVI. Gracias al clima y a los métodos de cultivo especiales, la gente de aquí ha creado racimos de uva con un rico sabor característico. Al ser un cultivo totalmente manual, el rendimiento de la uva no es tan alto como en otros lugares. Cuando las uvas están listas para la cosecha, la gente las recoge a mano. Debido a que los caminos alrededor de los huesos no son anchos y se derrumban muy rápidamente, solo se necesita una persona para cosechar cada hueso de uva. Incluso, subir al lodo debe hacerse con el mayor cuidado posible para no perturbar el suelo circundante. La recolección de uvas es realmente un trabajo difícil y arduo y la temperatura en el lodo puede alcanzar hasta los 50 grados centígrados. Una vez cosechados, se pueden comenzar con la elaboración del vino. Las uvas se despalitan, se prensan y filtran y finalmente el mosto resultante puede fermentarse. La fermentación puede durar hasta dos años, pero aún así el vino todavía se considera joven. Estas uvas autóctonas pueden producir vinos tintos y blancos muy ácidos con una salinidad excepcional. Con casi 2.000 hectáreas de exuberantes vides, la gente produce una media de 2 millones de litros de vino cada año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los vinos elaborados con uvas cultivadas en suelos volcánicos pueden tener sabores diversos y complejos. La cantidad de hierro y potasio en muchos suelos volcánicos puede impartir un dulzor salado al vino terminado. Este también es un sabor tradicional preferido por mucha gente. Los métodos agrícolas tradicionales y los métodos de producción de vinos son todos manuales y los rendimientos escasos encarecen el precio del vino en esta zona volcánica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cereza es una fruta importada premium que es amada por muchas personas por su delicioso sabor y gran valor nutricional. Pero muchas personas aún no entienden completamente el origen de esta fruta. La cereza, también conocida con el nombre familiar de cerezas, es originaria de Europa y Australia. China y Estados Unidos son los países que más cerezas exportan al mercado. Entonces, ¿cómo hacer millones de toneladas de cereza cada año? Explora con nosotros en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo producir millones de toneladas de cereza cada año. La cereza es una gran planta para cualquier tamaño de jardín. Al igual que otros árboles, el cerezo se cultiva de muchas maneras diferentes, pero para producir millones de toneladas de cereza cada año. Los agricultores utilizarán el método de propagación por esquejes. Hay muchas variedades de cerezas, pero eligen semillas de cereza que son adecuadas para el clima local. El suelo en las bolsas de vivero debe ser alado y fertilizado con estiércol, completamente regado. En fincas grandes, están dispuestos a invertir tanto en invernaderos grandes con termostatos como en productos de enraizamiento. Específicos para cerezas. Este vivero de cerezas tiene muchas variedades de cerezas entre las que todos pueden elegir. Además de optar por cultivar cerezos en invernaderos, las fincas reutilizan los troncos de los cerezos, se someten a cuidadosos pasos de procesamiento, se han formado nuevos cerezos y pasarán por el proceso de crecimiento. Los cerezos se plantarán a una distancia mínima de 20 pies para permitir que crezca el espacio. En la próxima vez, ellos se encargarán de la cereza. ¡Gracias! Los requerimientos de agua de esta planta son promedio. Pero para obtener resultados óptimos, mantenga la tierra uniformemente húmeda durante la temporada de crecimiento. Sin embargo, no permiten que ocurra agua empapada. El riego abono del cerezo se realizará mediante la tubería de riego de la bomba. Los mejores momentos para podar los cerezos son finales de primavera, finales de invierno y verano. Como muchos árboles frutales, las cerezas deben podarse cuidadosamente cada tres años. Podaron los dos tercios superiores de las cerezas enanas con tijeras de podar de mango largo y recortaron las ramas traseras que se cruzaban o se frotaban entre sí. Esto asegurará que la luz y el aire puedan penetrar el dosel, lo que dará como resultado más frutos y un follaje más saludable. Hay dos formas de cosechar cerezas, a mano o con máquina. Y ya está. 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 ¡Gracias! Sin embargo, debido a que las cerezas pueden crecer hasta 20 pies de altura, será más difícil para ellas cosechar a mano y usar escaleras. Por eso hoy, en las fincas que se especializan en exportar solo cerezas, invierten en maquinaria para cosechar grandes volúmenes. La cosechadora de cerezas tiene un potente vibrador para hacer que las cerezas caigan rápidamente. Luego tiene un contenedor para almacenar la fruta por lo que no necesita el apoyo de otros cargadores. Finalmente, millones de toneladas de cerezas serán traídas a la fábrica para realizar pasos como lavar, pesar, empacar y almacenar a la temperatura adecuada para que los usuarios puedan comprarlas en cualquier momento. Las cerezas son una de las pocas fuentes alimenticias de melatonina, una hormona que ayuda a controlar el ciclo de sueño y vigilia. Además, las cerezas también ayudan a reducir el dolor articular y la diabetes. La cereza con su característico sabor dulce se puede combinar con otros ingredientes para crear platos diversos y deliciosos como pasteles, bebidas, helados. ¡Suscríbete al canal! Así que no te pierdas la linda en tu menú de postres. Este es el final de nuestro vídeo de hoy. ¿Te parece interesante? Por favor comente para informarnos. No olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para apoyar el canal. Por ahora, adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.